Carnavales 2013 Forma parte vos también de la mejor Escola de Zamba de la comparsa más ganadora de los últimos tiempos Escola de Zamba de Yaciporá y Yaciporacito Rivalidando el título de campeona Yaciporá 2013 Te esperamos en la sede de la comparsa Uruguay 11-17 Invita con parza Yaciporá La gran bella está suelta